Han caído las torres, y el desierto es ahora tan grande como el alma, esas torres calcé y ese desierto que quise mantener lejos del alma. Los enemigos que inventé murieron, y si hay otros, no quiero imaginarlos, así que no vendrán los enemigos, y los amigos no vendrán tampoco. Igual que yo, no iré a ninguna parte, se han quedado atrapados en sus reinos, perplejos como yo, sin esperanza, y miran las desmoronadas torres, que fueron su pasión y su defensa, y el desierto es el duendo de sus almas.